Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Hora y canal de televisión para ver el Club León contra Toluca por la fecha 5 de la Liga MX. El Club León, dirigido por Renato Paiva, asumirá su próximo compromiso en Liga MX ante la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca en lo que será la jornada 5 del torneo Apertura 2022. Para este choque, los Esmeraldas tienen la principal encomienda de hacerse de nuevas tres unidades toda vez que en sus últimos tres cotejos los de Paiva han sumado empates. Posiblemente la novedad podría presentarse con el debut del francés Julien Celestín que ha venido poco a poco trabajando bajo las órdenes del estratega portugués. El equipo visitante llega en buen momento a esta fecha, ya que viene de ganar. Sin embargo, el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior. León consiguió solo un punto en su último partido frente a Chivas, tras igualar 0 a 0. En las tres jornadas anteriores, triunfó en una ocasión y dos terminó igualado. Toluca FC llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Santos Laguna. En las últimas fechas obtuvo dos victorias y una derrota. León y Toluca FC se medirán mañana a las 21 horas tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de México de Liga MX Apertura 2022 y se disputará en el No Camp. Las personas que no quieran o no puedan asistir al No Camp para ver el enfrentamiento entre los panzas verdes y los escarlatas podrán seguir las acciones a través de la señal de Fox Sports. Esta cadena tiene los derechos para transmitir los partidos del León como locales, tanto del equipo varonil como del femenil. También Marca Claro podría pasarlo a través de su canal de YouTube de forma gratuita, así que no habrá problemas para disfrutar de este partidazo de la jornada 5.